Damián, ¿y cómo yo sé que esas bocinas no son robadas? Que no, Genara, que yo la busqué donde la abuela mía, que ella no la usa. Bueno, yo te pregunto porque a ti por aquí te conocen por ladrón. Sí, pero las bocinas no fueron robadas. Bueno, te voy a creer, ¿cuántos son? Dos y medio para ayudarte, son de calidad. Están demasiado baratas, eso solamente significa una cosa. Que no, Genara, Emma, dame quinientos. Está bien, yo te voy a dar dos y medio, pero que no me entere yo que son robadas. Que no, confía en mí. Pues está bien, Damián, ven, entre. Mira, te toca cincuenta a ti. Cincuenta no, cien. Cincuenta, mi hermano. Cien, yo te dije que le pidiera quinientos, fue. Tú sabes que la gente siempre pide rebajo. Tú que no sabes vender. Tú sabes que esa bocina nos costó demasiado trabajo conseguirla, y tú vienes y dices que déme cincuenta pesos a mí y esa vaina, loco. Pero el trabajo lo hice yo. ¿Y? ¿Quién fue que te ubicó la bocina? Tú la ubicaste, pero fuiste tú que entraste allá. No fui yo, pero a mí me toca más que a ti, porque fui yo que la localicé. En esos cincuenta, o si no, quedaste sin nada. Pues buscame la bocina entonces, o si no, yo voy a hablar con la persona que tú se la robaste. Tú eres que sabes. Hablo con las personas que crees que tú te la robaste. ¿Pero qué sabes? ¿Tú eres lentigre? ¿Eres tú? No. Y ve que a mí me tocaban, era uno veinticinco y uno veinticinco. Así fue por dos y medio. ¿Venticinco te iba yo a dar a ti? ¿Venticinco? ¿Tú quieres caer preso? No relajes conmigo, que tú sabes cómo soy yo, veida. O sea, que yo ando atrás de lo mío también, igual que tú. Pasa que tú eres ladrón, tú eres quien entra a la casa. ¿El que hace trabajo soy yo? Que tú eres el que hace trabajo, y ¿quién es que dura una hora ahí vaqueando a ver dónde está la gente? Soy yo. Algunas veces duro yo dos horas ahí, mirando el teléfono, no sé, haciendo algo para que la gente crea. Entonces yo también hago trabajo. Eso no es trabajo, ¿no? Es un trabajo, mirar un teléfono. Sí, pero yo estoy chequeando, ¿eh? Yo estoy chequeando para ver dónde está todo, ¿eh? ¿Y quién es que se arriesga? ¿Soy yo? Sí, tú te arriesgas quizás sí, es verdad. Ah. Es verdad, sí. Pero, sabes que si tú no sabes, iba ahí es de un coronel, ¿dónde tú te vas a entrar? ¿Eh? ¿Tú has pensado eso? Sí, por ese lado está bien, pero soy yo el que me esfuerzo. Así que, ya tú sabes. Mitad, mitad, si no dejemos esto. Y tú sabes que nosotros hemos hecho muchos robos juntos. Te voy a denunciar y si no me da lo que me toca a mí. A mí me toca la mitad, porque yo hago la mitad de trabajo. Tú eres el que sabes de ahí para allá. Sabes que un tío mío es policía. Yo te voy a dar un 30%. No, 30%, no, 50, 50, si no dejemos esto y se acabó esta relación aquí. Ya, un 40 te voy a dar. Está bien, un 40, dejémoslo ahí. Ya tú sabes. Está bien. Mira, te tengo uno, es una televisión de la plaza más grande. Para ver si esta noche lo hacemos, eso que tú crees. ¿Y no va a haber gente en esa casa? No, en esa casa no hay gente. El dueño de esa casa está para Estados Unidos. Ah, no, pues ahí sí. ¿Qué te parece si vamos esta noche? ¿Y es de la buena? De la buena, de la grande, la hay que traer entre los dos. Vamos a llamar en esto, va a decir, viene la guagua de Richa. Ah, si viene, di una vez. Desde que le hablan de dinero, está ahí aquí. Eso nada más dinero, ¿qué piensas? Sí, sí. Para el día entero trabajando, nada más por dinero. Eso, Santís. Y desde que le diga que hay unos chelitos para él, deje el trabajo y viene para acá con nosotros. Ah, no, pues llámalo. Yo lo voy a llamar ahora mismo para decirlo. Sí, sí. Natalia. Dígame, mami. ¿Tú prestaste la bocina? No, yo no. Pues ya no están ahí. ¿Cómo que no? Pero yo la vi en la sala ayer. Ayer, pero hoy no están ahí. Ah, mira, pero eso está raro. Pero no sería que se la robaron. Si usted no la prestó, probablemente se la robaron porque yo no le he puesto la mano, ¿no? Entonces yo te pregunto a ti que si fuiste tú que la prestaste y tú dices que si yo no la presté. Bueno, yo no le he puesto la mano, yo le estoy diciendo que no, que yo no le he prestado. Pues eso fue que se la robaron. Mira qué bien. No, pero mira, ya uno no encuentra qué hacer. De que hasta la bocina, que se la lleven. Eso no está bien, ¿no? Entonces uno no tiene tranquilidad ni paz en su propia casa. Porque si dijera un objeto pequeño, pero dos bocinas grandes. ¿Y usted dejó la casa abierta o algo fue? Porque yo no me he dado cuenta de nada, ¿no? ¿Cuándo yo he salido y yo dejó la puerta abierta? No está, eso está muy raro. ¿Y tú no sospechas de nadie? No, yo no. Bueno, hay que salir a investigar entonces. Hay que ver porque yo no he visto personas raras por aquí, ¿no? ¿Tú estás segura? Sí, yo he estado aquí. Bueno, pues yo voy a comenzar a investigar porque... Y eso no es de lejos, eso es de cerca, uno que está acostumbrado a venir aquí. Claro, porque llevarse una cosa tan grande que uno no se dé cuenta. Esto es increíble, Dios mío. Como pasa la cosa y uno no se da cuenta. Así es la vida, así es que estamos. Pues nada, está bien, yo voy a salir. Si alguien me da alguna información, si vieron cualquiera con una bucina. Claro, pues usted pregunte, yo también voy a preguntar. Está bien. Natalia, mira, esta es la clase que tú no copiaste ayer. Sí, para pasarla porque tú sabes que después tengo yo pendiente ahí en mi cuaderno. Sí, y mira, te iba a decir que tú tienes planes para hoy en la tarde. Después de hacer tarea, yo creo que me voy a acostar. Pero, ¿y por qué? No sé, no tengo planes para hoy en la tarde. ¿Qué es la posición este último día? Ay, sí, para quitarle un poco el estrés. Sí, eso es lo que yo pienso. Debemos de salir y así despejamos. Mira, pues vamos a ir, sí, después que terminemos. Sí, y ya tú sabes que es lo que tienes que copiar. Sí, yo le voy a tomar una foto y en la casa después yo la termino. Ah, pues yo pensaba que tú lo ibas a hacer aquí en el parque. Es que tenemos más cosas que hacer, terminamos lo otro y salimos de la vuelta. Ah, pues está bien. Acuérdate que también tenemos pendiente una maqueta. Sí, hay que comprar los materiales para eso. Sí. ¿Cuándo vamos a empezarlo? No sé, dime tú. Ellos quedan mucho tiempo todavía para eso, dieron mucho tiempo, gracias a Dios. Sí, pues tómale la foto. Sí. Genara. Dime, Damián. Mira lo que te traje. ¿Y qué es eso? Una neverita. ¿Cómo? Sí, mira, el hielo no se derrite ahí. ¿Tú te la robaste? ¿Cómo que me la robé? Pues tú piensas que yo no trabajo hoy. ¿Qué trabajas tú, Damián? Si yo te debo a ti en entrada haciendo horas con otro. En horas libres. Tú me ves haciendo eso. Mira. Esa es de buena calidad también. Esa es de buena calidad. Sí, mira, las bocinas me han salido buenas, pero ¿qué precio tú le tienes a eso? 100 pesitos. Esos precios tuyos que a mí no me convencen. ¿Y por qué? ¿Qué tienen? Solamente los ladrones le ponen los precios que tú le pones a las cosas. Tú sabes que a mí me regalan las cosas. Y yo las vendo. ¿Esa neverita te la regalaron? Sí, y la bocina también. Sí, tú me dijiste que la bocina te la regalaron. Sí, eso me lo mandó Crito de Nueva York. Sí. ¿Eso fue lo que tú me dijiste la otra vez? Uh-huh. No, yo no recuerdo mucho, ¿no? Porque yo he vivido las cosas. Pero el punto es que esa bocina, invertí que yo en la ciudad, 3,500 y 4,000 pesos cuesta nueva. Ah, pues tú sabes qué marca son. Y esas son casi nuevas. Ya lo sabes. Y mira, tú no estás arrepentida de comprar esta. Yo te voy a dar los 100 pesos porque yo lo necesito. La nevera mía se me dañó. Damián, yo espero que no seas robada. ¿Qué no, Genara? Está bien. ¿Tú me estás viendo cara de ladrón a mí? Pues está bien, y voy a seguir haciendo una clase aquí. No hay chines de café ahí en la casa. No, no, aquí no hay nada. Que vayan. No me mueres de internet. Natalia. Dígame, mami. Y yo estoy buscando la neverita, ¿y tú no sabes dónde está? Yo no sé, no, mami, pero la busqué después, que yo tengo una clase muy complicada aquí. No voy a buscar esa ahora. Pero ¿cómo tú me dices que la busqué después si yo la voy a necesitar? Yo estoy haciendo una tarea que está un poco complicada. Yo te la ayudo a buscarla después. Eso debe estar por ahí. Y tú no puedes parar ahí un rato y me ayudas a buscarla. No, no, yo tengo que terminar esto. Pues está bien, mira. Dos cabezas, piensan más que una. Ve a dónde Genara para que te ayude a resolver eso. Pues mire que sí, yo voy a ir donde ella para que me ayude. Sí, pero cuando tú llegues, tienes que venir a ver si me ayudas a encontrar la neverita, porque ¿dónde puede estar? Eso usted no la encuentra porque está desesperada. Pero desde que usted la deje de buscar, verá qué va a aparecer. Pero muy desesperada que yo estoy. Como la bocina. ¿Aparecieron las bocinas? No, no aparecieron. Pues entonces no desesperar. Tenemos que tener en cuenta porque cuando viene a ver hasta nosotros nos vamos a perder de aquí. Ustedes tienen que estar más activas, mamá. Usted no puede estar a casa sola. Yo no sé para dónde usted se va. Ah, yo. ¿Y tú? Porque yo te dejo bien esta casa segura cuando salgo. Sí, pero yo siempre estoy haciendo tareas o haciendo cualquier otra cosa. No puedo estar pendiente a eso. Ah, con los ojos cerrados tú vas a hacer la tarea y no ves quién llega aquí a la casa. Bueno. Está bien, está bien. Vete para donde Genara para cuando llegue que me ayude a buscarla, vete. Sí, yo voy ahora. Yo voy a seguir cocinando esto aquí. Genara. Dime. Yo vine para que me ayude a hacer una tarea. Ah, sí, cuando yo termine de limpiar esta neverita. Sí, esta se la compré yo a Damián. Ah, Damián. ¿Cómo tú te pones a comprarle cosas a Damián? Tú sabes que a Damián lo conoces por gato, por ladrón. Sí, yo sé que Damián es ladrón, pero él me dijo que eso se lo regalan. Bueno, pues ojalá y sea así entonces. Por eso es que yo le compro a él, pero yo sé que aquí todo el mundo lo conoce por ladrón. Sí. ¿Y de qué la clase? De matemática. Tú sabes que a veces ponen muchas cosas difíciles como tú. A ti te va mejor que a mí en matemática. Ah, sí. Yo creo que la tengo allí esa. Sí. Oh, pero ven acá. Esas bocinas se parecen a las de mi madre. Esa también se la compré yo a Damián. Mira, que esa sí yo la conozco bien. Esa no la confundo yo con nada. Mi madre tiene una neverita así también que no la encuentra, pero no sé exactamente si es esa. Pero la bocina sí, esa sí es una de mi madre. ¿Tú estás segura? Claro que estoy segura porque yo la conozco. Esa hace unos días que yo se la compré a Damián. Oh, y hace unos días que se le perdió allá, se perdió de la casa la bocina. Ay, Dios mío. Y una neverita también me dijiste. Sí, pero no sé exactamente si es esa. Por eso, el mismo color y todo, pero no sé si es esa. Pero yo lo voy a hacer, que voy a tener a mi madre para que ella la vea y diga si es esa o no. Sí, porque tú sabes, Natalia, que qué culpa tengo yo. Él viene aquí, me ofrece cosas o empresas, y yo se las compro, pero yo no sé. Por eso que no es bueno estarle comprando las cosas a todo el mundo así en la calle. Hay que tener cuidado. Sí, pues, trae tu madre, aunque yo pierda el dinero, porque si es de ella, hay que dársela. Pues yo la voy a buscar para que ella venga a verla, porque yo sí sé que la bocina es la de ella. ¿Está bien? Mami, dime. Pues las cosas que a nosotras nos perdieron. Bueno, la bocina. Yo la vi allá donde mi amiga. ¿Qué? Sí, la neverita también yo vi una, igualita a la que usted tenía. Pero la bocina, yo sí le aseguro que es la de nosotras. ¿Tú estás segura? Que sí. Pero mire, entonces tú te estás juntando con gente que tenga mala costumbre. No, no. Fue Damián que fue a vendérsela, ella se la compró. Oye, eso. Bien dije yo que eso no era de lejos. Sí, porque ¿cómo nosotras no pensamos en Damián? Sí, pero tú sabes algo. Que ella es tan culpable como él, porque el que le compra a un ladrón, también es ladrón. Bueno, quizás porque se la estaba vendiendo a buen precio. Yo pensaba que había cambiado ya. Mira, esa juntinha que tú tienes con esa genara, me la vas a dejar, porque no me gusta. ¿Tú estás viendo ya la muestra? Sí, pero que eso fue porque ella la encontró barata, pero eso no quiere decir que ella también se la haya robado. No, que se la dieron, porque ella se la compró fuera, Damián. Ella tenía que saber que no era de eso, que fue a vendérsela tan barata. Vamos conmigo para que usted confirme que son sus cosas. ¿Cómo? Pues claro que voy. Camina, vamos. Mire, mami, esas son las bocinas. Esas mismas son. Y ve la neverita. Esa es la neverita. Señora, excúseme. Mire, yo no sabía que eso era suyo. Ah, ¿usted no sabía que eso era mío? ¿Y por qué no preguntó a Damián cuando vino a traerse? ¿De quién era eso? Ese es el problema que yo le pregunté a Damián y yo pensaba que él me estaba hablando la verdad cuando él me dijo que eso se lo regalaron. Hablando la verdad. Usted bien sabía que Damián es un ladrón. El que le compra a un ladrón es igualito que él. Sí, yo sé, usted tiene razón. Pero vea, lo que yo menos soy es ladrona. Pregúntele a su hija. Nosotras estudiamos juntas y a mí nunca me han conocido como ladrón. ¿Usted está segura? Sí, y yo sé también que el error fue mío, a yo comprarle un ladrón. Esta vez se la voy a dejar pasar. Pero otro día no le compre nada a nadie que venga vendiendo que usted no sepa de dónde sale. Porque yo esta se la perdono, pero otra gente no se la va a perdonar. Yo sé que sí y me siento muy apenada con usted. Mire, ¿qué sabía yo que eso iba a ser suyo? Incluso yo le dije a la hija mía que no quería que se juntara contigo por eso. Pero es que yo no soy ninguna ladrona y ella me conoce, ella sabe. Sí, yo se lo dije. No está bien, ya te la voy a dejar pasar. Pero eso tú tienes que tener mucha cuenta cuando te traigan algo aquí. Sí, yo lo haré y le pido una disculpa, de verdad, imagínese, ¿qué sabía yo? Sí, está bien, yo te disculpo, pero ¿me llevo mi cosa? Claro, esto es suyo. Son mías. Llévesela. Ah. Y escúseme, señora. Sí, está bien, por hoy.